VIVENCIAS Muy buenos días Andrea, muchas gracias por recibirme, un placer estar nuevamente con ustedes. Y si te parece comencemos con la compatibilidad con los primeros cuatro signos del Zodíaco, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Bueno, bien como comentabas recién, la idea del día de hoy es hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con la compatibilidad de los signos, qué signos son más compatibles. La semana pasada estuvimos hablando de cómo era cada signo en su situación de coronavirus, con un poco de humor, como es la idea de esta columna que ya lo mencionamos desde el comienzo. Y hoy vamos a hablar signo por signo, qué signos son más compatibles entre sí. Una pregunta que plantearon la semana pasada, pero como yo ya te había comentado, era un tema para conversar con un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, hoy vamos a dedicar el tiempo a ello. Vamos a empezar por Aries, como vos bien comentabas. Aries la mejor compatibilidad la tiene con los signos de juego. Aries con Sagitario y con Leo tiene una conexión muy fuerte. A ver, ¿por qué esto? La realidad es que son signos que si bien le llenan como, le dan como esa vitalidad que tiene Aries. Aries es un signo que no va a aguantar a una persona hiper mega explosiva, no va a estar con alguien que sea súper rutinario, o sea que es cáncer, lo que tiene que ver con cáncer, escorpio y piscis, lo sacarían de sus casillas. Son como demasiado estructurados para ellos. A ver, no quiere decir que no pueda compartir cosas, porque de hecho Aries es uno de los signos más sociables y que le encanta, que es como el Roberto Carlos de los signos, pero, o sea, si vamos a hablar de lo que es la compatibilidad, sus compañeros ideales van a ser lo que tiene que ver con los signos de fuego, en particular con Sagitario y con Leo. Yo decía que con escorpio también tienen una conexión muy particular. Escorpio es un signo que si bien está con unos signos que están caracterizados por ser como más tranquilos, ¿no? Escorpio tiene como eso de que tienen como un carácter fuerte, ¿no? Del escorpión que ya lo hablábamos el otro día. Y escorpio también puede darle eso que Aries tanto está buscando. Y Libra. Libra es un signo que por su carácter y su forma de ser le da como un equilibrio en eso de que a Aries no le encanta la rutina, ¿viste? La rutina no es lo que le gusta. Entonces, yo creo que estos son los signos que más completan y más van a llenar a lo que es Aries. Bueno, por otro lado tenemos que es Tauro. Tauro hablábamos de que, a ver, es un signo de tierra, ¿no? Que tiene a Virgo y a Capricornio por ser de tierra, el simple hecho de ser de tierra. Comparten muchas cosas y se entienden muy bien. Pero hay otros signos en los que ellos también tienen una buena compatibilidad y podrían ser unos muy buenos compañeros de vida que son Acuario y Libra, con los que congenian bastante. Eso sí, y lo dicen y no sabemos si es real, capaz que alguien de los espectadores que nos esté escuchando lo puede confirmar, pero dicen que cuando un Taurino encuentra a alguien de Libra, no lo suelta más. Entonces, Tauro es el signo fiel que va a entregar todo por la persona que encuentre a su lado. Así que, como lo ven a Tauro, todo como bastante... No, eh. Tauro tiene un corazón enorme y está dispuesto a compartirlo. Por otro lado tenemos Géminis, nuestros amigos de Géminis. Géminis es un signo que la mayor compatibilidad la tiene con signos de tierra, como Virgo y Capricornio. ¿Por qué? Porque son dos signos que particularmente lo hacen sentir muy seguros en todo. Y Géminis es un signo que tanto como pasa con Libra y con Acuario, ¿no? Tienen como un cambio de que ahora queremos esto, ahora de aquello y qué. Y estos pueden ser signos que los pueden hacer sentir muy seguros. Con Scorpio, con Sagitario y con Acuario tienen una relación tremenda, porque Géminis es un charlatán. A Géminis le encanta hablar. Y estos signos le van a generar una relación bomba. Pero son signos que no olvidemos que tienen también carácter fuerte. Entonces, a veces, esta combinación no siempre acaba bien. Con Libra pueden congeniar muy bien, pero generan a veces un tema de relación odio. Se adoran, ¿eh? Pero el tema es que ellos tienen como eso de... Que son signos que en realidad son mucho más parecidos de lo que uno piensa. Eso es como un tip ahí oculto en ellos. O que capaz que aquellos que estamos metidos en lo que tiene que ver con los intereses del horóscopo y los astros podemos sentirlo como algo más normal, ¿no? Digo, pero bueno, es un dato para contarles a los espectadores. Bueno, por otro lado tenemos a Cáncer. Cáncer la mejor compatibilidad la tiene con Pisces y con Scorpio. Aunque, hablando un poco del amor-odio, con Scorpio a veces genera eso. Porque Scorpio, de nuevo, es un signo muy explosivo. Muy testarudo también. Es un signo que la verdad es admirable, pero tiene las pinzas del escorpión que a veces a Cáncer lo sacan de sus cabales. Tauro y Libra, particularmente, son signos que le brindan la seguridad a veces que necesita Cáncer. Aunque Libra parece que es un signo bastante inseguro, generan con Cáncer como una unión muy linda. Una pareja de Cáncer y Libra se podría quedar en el sillón horas hablando. Después están cómo congenia Libra con Cáncer, que es otro tema, que congenia bárbaro. Pero Libra capaz que se puede sentir un poquito aburrido. Pero no voy a espolear lo que va a venir después. Simplemente como para entender que estas compatibilidades, que eso es algo importante de saber, Andrea. Te cuento que capaz que no lo sabías o no lo comenté antes. Pero tenemos que tener en cuenta que esto de la compatibilidad de los signos. Los signos son compatibles. Cada uno congenia y tiene más compatibilidad con un signo. Pero también no olvidemos que no tiene solo que ver con la compatibilidad que tiene de repente, como decíamos en este caso, Cáncer con Libra. También influye lo que Libra tiene con Cáncer. Porque no siempre esta compatibilidad es correspondida. Y por otro lado, otro punto que también es interesante, es que hay que conocer en realidad la carta astral. Porque si bien un signo genera determinadas características de la personalidad, hay muchas cosas que también están dadas por temas más genéticos familiares. Por temas más que tienen que ver con la exactitud, la hora en la que naciste, el momento, el año. Hay un montón de cosas que suman a esto, ¿no? Bueno, pero dicho esto, vamos a continuar. Y nos dejas muchas tareas para emprender porque lo bueno de este análisis es ver signo por signo con aquellos que no tenemos tanta afinidad a ver qué hacer. ¿Y qué va a suceder con Leo, con Libra, con Virgo y con Scorpio? Bueno, Leo la mayor compatibilidad la tiene probablemente con signos de fuego. Con Aries y Sagitario todo fluye de una manera que podríamos decir que es mágica. Pero lo que tiene es que Leo tiene un carácter muy fuerte. Leo en realidad lo que va a necesitar es una persona que se interese mucho y comparta mucho lo que Leo como persona hace, sus actividades, sus triunfos, pero también esté en sus derrotas. Con Aries pueden llegar a tener capaz que a veces un choque en el sentido de que son dos signos que en realidad son parecidos en realidad en forma de ser. Tienen mucho en común y a veces eso de estar en todo momento no quiere decir que Aries no vaya a estar. Pero Aries va a sacar los trapitos al sol y a Leo eso no le va a gustar. Y hay otros signos de todas formas con los que tienen muy buena relación que si bien parecen que vienen de mundos muy distintos, a veces logran congeniar de una forma que parece casi como que se complementan que son Virgo y Acuario. Son dos signos con los que Leo encaja muy pero muy bien. De nuevo, Leo va a querer una persona que esté en todas. Eso es lo que va a querer Leo. Y la compatibilidad va a partir de ahí. Siempre. Bueno, ahora pasando a Virgo. Virgo la mayor compatibilidad la tiene con Géminis y con Acuario. Si bien los signos de fuego le van a dar mucha vida, son muy diferentes, entonces a veces se encuentra algo perdido cuando está con ellos. Ojo, no quiere decir que los signos de fuego no congenien porque a veces la explosión del fuego es lo que más los atrae. Pero con los que más encaja a veces suele ser con los de tierra, también. Pero es complicado, o sea, vamos a decir las cosas claras. Virgo en realidad quiere una persona preocupada, pero no como Leo que... Virgo, acordate de cuando tuvo el último examen. A Virgo, acordate de cuando tuvo esa reunión importante en el trabajo. Acordate del cumpleaños, de la fecha del aniversario, si es católico, del Día de las Marías. Y acordate de las cosas, porque Virgo se acuerda de todo. No se olviden de eso. Entonces, para congeniar con Virgo, lo más importante es tenerlo siempre presente. Y Libra. Libra en realidad es un signo que generalmente los otros signos tienen mucha compatibilidad con él. Pero signo... Eh... Signo. Ya a esta altura la cuarentena nos tiene como locos, Andrea, discúlpame. Libra lo que tiene es que es un signo que le encanta expresarse. Y tiene a veces como unos ida y vuelta medios complicados en su cabeza que no todos terminan de entender. Pero la mejor compatibilidad que tiene es con los signos de aire, como ellos. Eh... O sea, que serían Géminis y Aries. También tiene una atracción muy fuerte. Eh... O sea, si bien tiene una atracción muy fuerte con estos, también saltan chispas, ¿no? Porque también esa conexión que tienen son como... Bueno, hay mucha conexión, pero... Somos muy parecidos y a veces es un lío. Después con los signos de agua hay también una fuerte conexión, pero sobre todo con Scorpio y con Pisces. Pisces es un signo que por ser el último signo del Zodíaco, y acá también te voy espoleando, como te decía hoy, una parte de lo que sería el final, porque es del último que vamos a hablar. En realidad, lo que tiene Pisces es que congeña muy bien con... Sabe cómo congeniar muy bien con los demás signos. Tiene como algo de todos, en cierta forma. Por eso hablan de lo sobrenatural de Pisces, ¿no? Pero me estoy adelantando y ya vamos a llegar a eso. Volviendo a Libra, en realidad te decía, bueno, esto con Pisces y con Scorpio. Con Scorpio, si bien Scorpio es muy explosivo y eso a veces puede tener... Saturar en algún momento a Libra cuando no se da con la razón, o bueno, en algún momento particular. Pero Scorpio y Libra tienen como una conexión casi que es como un flechazo inmediato. Ya sea de amistad, de hermandad, de familia, de pareja, hijos... Y bueno, esperemos que los espectadores después nos puedan comentar y confirmar, ¿no? Cómo se sienten en relación a todo esto que estamos diciendo. Y hablando un poco también de Scorpio, pasamos a Scorpio. Scorpio la mayor compatibilidad lo tiene con los signos de agua y de fuego. Dentro de esto es con Sagitario, con Pisces y con Leo. De nuevo, viste cómo vuelve a caer Pisces en todo esto. Leo hoy, cuando hablábamos de Leo, no hablamos de su compatibilidad con Scorpio. A ver... Scorpio tiene muy buena compatibilidad con Leo. Porque Leo tiene la capacidad, y es, te diré que casi, el único signo de controlar a Scorpio. ¿Qué pasa? A Scorpio le gustan las emociones fuertes. Los signos fuertes con carácter fuerte. Entonces, bueno, esto que te decía también con Leo, con los mismos Leo, son signos que tienen muy buena relación. Con Géminis también tiene una atracción brutal, pero el problema viene después porque Géminis empieza con sus mambos y a Scorpio los saca de sus cabales. Entonces, más o menos como que la compatibilidad del Scorpio va por esos lados. Y si te parece, Luna, pasamos a los cuatro últimos signos del Zodíaco, a Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Bueno, Andrea, sí. Definitivamente pasamos a los últimos cuatro signos. Y empezamos por Sagitario. Sagitario, la mejor compatibilidad la tiene con Géminis. Y también la tiene con Scorpio. Aunque con Scorpio hay como un decir de que es un signo que no prospera, pero con Scorpio tienen un tema de que si logran pasar la turbulencia del principio, son uno de los signos que a largo plazo van a tener una de esas relaciones más hermosas que puedan haber. A ver, ¿qué pasa con Sagitario? Sagitario, en realidad, como es un signo que tiende a ofrecer más de lo que recibe. Y está como ahí y a veces se pone en lugares y en situaciones en las que piensa que no debería haberse metido. Pero con estos signos, la verdad que le van a llevar por buen camino. Los signos de tierra le atraen, le atraen mucho. Con Leo tiene una atracción muy fuerte. Pero con Aries es como más de lo mismo, más amor, odio, intensidad, que termina por agotarlos y es de las relaciones más tóxicas que termina teniendo un Sagitario. Capricornio tiene la mayor compatibilidad con los signos de tierra, con Virgo y con Tau. Tienen una afinidad que es muy buena. Son estructurados, tranquilos. Van como les gusta mucho la estabilidad, la rutina. Aunque no hay que dejar de lado que son tres signos muy orgullosos. Y eso les puede traer problemas. Capricornio tal vez sea el menos orgulloso de los tres. Pero Virgo y Tauro particularmente el orgulloso es algo que los define. Con Acuario, con Géminis y con Libra tiene una gran atracción. Gran atracción con genia. Espectacular. Pero son signos que son extremadamente distintos. Son signos que son... Les gusta más vivir el día a día, la inmediatez, la relación. No les gusta tanto la estructura. Sí les gusta la rutina, pero no tanto. Pueden congeniar muy bien, ¿eh? Pueden congeniar muy bien y pueden ser grandes compañeros de vida. Pero siempre van a ser... No van a ser los signos que... Que tiran las riendas de la relación tampoco. Lo que es Acuario... Acuario... Si se encuentra con otro Acuario, no lo suelta. Están hechos tal para cual. Tienen una conexión increíble. Increíble con las personas de su mismo signo. Pero también así con las personas de los signos de aire como ellos. Con Géminis y con Libra. Tienen muchísima, muchísima atracción. Con los signos de agua se lleva regular. Con los de tierra... Se puede llevar bien con Capricornio. Pero bueno, Virgo y Tauro chocaría mucho. No quiere decir que no sea llevable. Pero Acuario es muy intenso y está muy activo. Y no aguanta el orgullo. Porque aparte, él también es orgulloso. Aunque... Tiendo a sedar. Y con los signos de fuego... Para un rato. Y los de agua, regular. Es un signo bastante complicado, Acuario. Amigos de Acuario... Pero... La verdad... Tienen que tomarse todo más con soda. En consejo... Compatibilidad... A tomarse todo más con soda. Y seguro... Van a encontrar un compañero. Eso sí. El compañero que encuentren... Va a pasar bomba con ustedes. Bueno y por último... Pisces. Pisces... Yo ya les había adelantado algo. Pero... Que yo les decía que... Que bueno... Pisces es un signo... Que en realidad... Al ser el último signo del Zodíaco... Tiene algo en las 12 casas. Estas 12 casas... Que tienen en conjunto... Hace que Pisces tenga como algo de la personalidad... O con lo que todos los signos... En cierta forma en algún momento... Se van a sentir identificados. El otro día hablábamos de que Pisces es un signo... Que tiene como bastante... El tema de la intuición... Despierto... De los sentidos... De todo lo que tiene con la conexión espiritual... Yoga... Probablemente siga con sus clases de yoga online... A full ahora... En pleno coronavirus... Pero... Si bien... Obviamente tiene como una conexión con los 12... La mejor compatibilidad la tiene con Tauro... Con Virgo... Y con Capricornio incluso... Estos son signos que la verdad... Con los que Pisces se siente... Como completo... ¿No? Dicen que... Que pueden ser relaciones muy lindas... Las que pueden llegar a tener... A veces la intensidad de Tauro... Lo puede agobiar un poco... Pero... Es como... Una compatibilidad que puede andar muy bien... Y... Con Cáncer... Puede llegar a entenderse también... Muy... 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 Pero muy bien... No así con los signos de fuego... Pero no tanto por ellos... Sino a veces un poco por... Bueno... Capaz que por un tema de los dos... Pero... Eh... Vamos a decirlo... Y a replantearlo... Y a volverlo a afirmar... Es difícil llevarse mal con un Pisces... Pero bueno... Dicho todo esto... Creo que es un poco... Como... Como la idea del día de hoy... Fue... Contarles... Y... Les planteo como un ejercicio... Ahora... A ver si... Si se animan... De... De ponerse a pensar... A ver... Que si son compatibles... Con quien son compatibles... De que signos son las personas... Con las que están viviendo... En estos días de cuarentena... Yo... Les propongo... A plantearse eso... Y que manden mensajes... Y... Y... Y compartan con Andrea... Y bueno... Tal vez que... La próxima semana podemos... Charlar sobre eso... ¿No? De... De... De cómo... Estos signos... Eh... Los están... Le están viviendo a ustedes... La convivencia con ellos... No sé qué les parece... Bueno... Muchísimas gracias Luna... Por... Eh... Toda esta información... Acerca de la compatibilidad... De los signos... Nos están llegando... Muchísimos mensajes... Acerca de este ejercicio... Eh... Que nos has propuesto... Eh... Sobre si somos o no compatibles... Con las personas que vivimos... Con las personas que nos rodean... Eh... Los vas a ir analizando... Y veremos... Entonces... Que sale para el próximo viernes... Te agradezco... Eh... Tu calidez... Tu sentido del humor... Eh... Y toda esta información... Que has compartido en esta tarde de viernes... Junto a nosotros... Bueno Andrea... Ha sido un placer... Como siempre nuevamente... Y bueno... Nos estamos poniendo en contacto nuevamente... La próxima semana... Los invito a que... Se tomen estos días para reflexionar... Que compartan... Capaz que podemos hacer... Alguna interacción a través de las redes sociales... Para que nos puedan contar en estos días... Y... Y sacar algunos temas para... Para conversar... Y entrar en mayor profundidad... La próxima semana... Bueno... Muchas gracias nuevamente... Y... Estamos en contacto... Que pases muy bien Andrea... Y... Un placer estar contigo esta tarde... Te deseamos un feliz fin de semana... Te mandamos un beso... Y nos reencontramos aquí... El próximo viernes... Con Luna Estral en Vivencias... Muchísimas gracias Luna... Los invito a hacer... Una breve pausa... Y luego de la pausa... Continuamos aquí en Vivencias... Vivencias... Vivencias...